Una cosa que me hace mucha gracia en toda esta gente que dice, por ejemplo, que el fascismo era socialismo o que el fascismo es de izquierdas, que dices, esa gente, es que para ellos Italia no existe, porque te vas a la política italiana, donde, bueno, el fascismo solo ha estado siempre rodeado de la derecha, son los que lo reclaman, los mitos de musulman, los partidos fascistas y todas estas cosas. Y claro, yo digo, esta gente, ¿qué mira exactamente? No lo entiendo. Allí no hay nadie que se atreva a decir eso, ¿o cómo? Bueno, sí, también. A ver, yo cuando me dicen esto lo tengo muy claro. O sea, el fascismo siempre está al lado del poder. Por ejemplo, cuando estos fascistas de Forza Nueva protestaban contra el pasaporte sanitario, que había un acuerdo de patronal y sindicatos, fueron a atacar la sede del sindicato. No van nunca contra los poderosos. Eso también explica por qué dejan a veces los poderes mucha cancha a los movimientos neofascistas. Porque el fascismo tiene esta retórica revolucionaria, pero es una revolución que va a beneficiar a los poderosos, a los que ya tienen el poder ahora. La extrema derecha en Europa, en los últimos 10-15 años, ha pegado un estallido bastante brutal. Incluso entrando en parlamentos, en los que en un principio no se esperaba que pudieran entrar. España era el caso, ¿no? En el cual no tenía extrema derecha hasta que llega Vox. Portugal lo mismo con Chega. Reino Unido lo mismo. Aunque bueno, los Tories, en fin, para darles de comer aparte. Italia, incluso hasta que llegó la coalición con Berlusconi, parecía que tampoco, que no tendrían posibilidades de gobernar. Grecia, lo mismo hasta que apareció Amanecer Durado. Y poco a poco, después del primer estallido que tiene la extrema derecha en Europa, que viene en los años 80-90, con el tema de la nueva derecha francesa, ¿no? Con Alain de Benoit y todo esto que has comentado antes, Alba, hasta ese momento, que es cuando sobre todo empiezan a entrar en los parlamentos del norte de Europa, ¿no? Con estos partidos de extrema derecha que se definían sobre todo por un discurso anti-inmigración o por la reducción de impuestos, ¿no? Después de eso parecía que iban a estar ya fuera del poder, más que nada, porque sobre todo en el norte de Europa prevalecía lo que has comentado antes del cortón sanitario, ¿no? De que, bueno, aunque sean cuarta, quinta y tercera fuerza, se quedan fuera de todos los espacios de poder porque el resto de fuerzas políticas, incluyendo la derecha tradicional, que sobre todo en el norte es muy democristiana, tiene un poquito de esta tradición, como Angela Merkel, pues conseguían apartarles. Con nuestra nueva ola de la extrema derecha, en cambio, yo diría que hay un punto clave, no sé si estaréis de acuerdo, que es 2015 con la crisis de refugiados en Europa, ¿no? Empieza un poquito el tema con la crisis de 2008, empieza ese descontento, esa rebeldía, esas manifestaciones, a cuestionar un poquito el sistema, que inicialmente parece que eso deriva en movimientos de izquierdas, pero luego en 2015 con la crisis de refugiados y el discurso contra el de fuera, contra el enemigo, contra el inmigrante, es cuando parece que empieza a resurgir otra vez, por lo menos en Europa, esa extrema derecha con un nuevo discurso, con nuevas formas, ¿no? Tú has mencionado antes un personaje muy importante, Alba, que es Steve Bannon, que fue asesor de la campaña electoral de Donald Trump en 2016 y que es muy artífice de todo esto, pero recoge toda la tradición de los llamados gramscianos de derechas, ¿no? Que se llamaba, ¿no? Alain de Benoit, el Cintan Grece, ¿no? Y toda esta gente. Y de repente vemos que, bueno, aparte de que aparecen nuevos partidos, ¿no? De hecho, hay bastantes países donde se da que hay un partido de extrema derecha más clásico, como tú decías, en Italia, y otro como más moderno, ¿no? Lo hemos visto en Grecia con Amanecer Dorado y Solución Griega, lo estamos viendo, por ejemplo, en Dinamarca, con el Partido Popular Danés, que es un poco el clásico, y luego con la derecha, ¿no? Que se llama, que es como más alt-right, ¿no? Más extrema derecha moderna. Lo hemos visto incluso en Hungría con Fidesz, que es más moderno, mientras que Jovic es, digamos, la ultraderecha más clásica, que ahora se está moderando un poco, y en apenas 10 años han multiplicado sus apoyos en parlamentos, han entrado en gobiernos, hemos visto que han entrado en gobiernos en Hungría, en Polonia, Alemania, es uno de los casos más paradójicos, porque ahí había un partido, el Partido Nacional Demócrata de Alemania, que era heredero del nazismo, básicamente, del nazismo clásico, que no se comía un torrado, y de repente llega Alternativa para Alemania, y llega a ser tercera fuerza, además. Además, Alternativa para Alemania, creo yo, no sé si estaría de acuerdo también, que es el primero que utiliza ese discurso, o de los primeros que utiliza ese discurso anti-inmigración, con una fuerza inusitada, que luego le copiarán en Países Bajos, en Austria, y le sale bastante bien. Desde luego, el caso de Alternativa para Alemania es poco paradigmático, ¿no? Porque allí, la verdad es que sí que están prevenidos contra el nazismo, ¿no? Y esta organización consiguió superar un poco este miedo al nazismo clásico, y a parecerse que iban contra la inmigración, una alternativa, y efectivamente, como has dicho, consiguió un ser tercera fuerza. Ahora, la verdad es que están un poco de capa caída, una, por sus múltiples problemas internos, dos, porque la parte radical del partido, una parte que efectivamente se identifica un poco con el fascismo clásico, esa parte ha ido extendiéndose. De hecho, hace apenas una semana, o semana y poco, dimitió uno de los presidentes de Alternativa para Alemania, y se marchó diciéndose que el partido se había radicalizado, y que él no quería saber nada del partido de ahora en adelante, o sea, cómo están las cosas, ¿no? Además, para crecer, Alternativa para Alemania, visto que le iba un poco mal, de hecho, bajó sobre el 10% de intención de voto, lo que hizo fue intentar amarrar al público de carácter conspiracionista, y nada, creció por ahí, ¿no? Y es un partido que ha estado apoyando todo este tipo de proclamas. Irlanda hay dos partidos, y candidatos así independientes, de extrema derecha, uno es el Frente Nacional, creo que se llama, y otro es el Freedom Party, el Partido de la Libertad, y la verdad es que hacen campañas muy intensas, una labor de propaganda maravillosa, una cartelería que te cagas, hacen todo perfecto, pero tienen un defecto, y es que no se comen nada, o sea, Irlanda, Irlanda, en la extrema derecha, no se come una c***a. ¿Por qué? Porque, bueno, Irlanda, la extrema derecha, ha cometido el pequeño error de estar casi siempre del lado de los unionistas, y ahí el eje unionismo con Reino Unido, Irlanda del Norte, la región del Ulster y todo esto, pues es un eje político bastante predominante. Es el mismo motivo por el cual la extrema derecha, o la derecha, por ejemplo el PP o Vox, ha triunfado menos en Cataluña, porque se ponen del lado del unionismo. Pero es que en Irlanda hay cuatro unionistas, de hecho los partidos políticos de Irlanda que más triunfan, son todos, están todos en contra del unionismo, sean de derechas o sean de izquierda. Entonces, la extrema derecha es que además participó en milicias populares durante la guerra civil y todo el rollo, entonces no los quieren ni ver, por mucho que se disfracen, por mucho que tal, de hecho, creo que en las últimas elecciones el partido nacional, este que os comento, igual sacó el 1,5% de los votos, o sea, una cosa súper ridícula, se quedó muy lejos del parlamento. ¡Gracias!